La juez de mayor riesgo de Erika Ifán dio inicio a la audiencia de primera declaración en contra de nueve personas señaladas de haber participado en el ataque contra cuatro personas y haber incendiado un microbus, en el cual murió una persona calcinada en un hecho registrado el 22 de enero de 2019 en el Casario Limarcito, Plan de la Cruz, de San Pedro Pinula, Jalapa. No bastándole con esto, prendieron en fuego el vehículo tipo Kikop, placas de circulación 480 BBC en el cual se transportaban las personas que pretendían dar auxilio al señor Delfino y su ayudante. En este caso, el Ministerio Público imputó delitos de asesinato, asesinato en grado de tentativa, atentado e incendio agravado. Se espera que en el transcurso de la semana se concluya con la audiencia para conocer si los nueve sindicados son ligados o no a proceso penal por los hechos señalados.